Vamos a hacer una ensalada de langostinos y ananá, entre otros, ¿no? ¡Qué rico! Así que obviamente que le voy a pedir un ananá, doctor, y también le voy a pedir palta, pues le vamos a agregar algunas paltas. Acá hay algunas más y que yo voy sacando. ¿Palta la que come la China Suárez? Sí, exactamente. El ananá. El ananá... No, mirá. Qué lindo ananá, ¿eh? Qué pedazo de abacacín, mirá. Exactamente. Y también le voy a pedir unas manzanas verdes y el apio que tiene ahí un costadito de su... ¿Manzanas verdes? ¿Quién paga todo esto, Carlos? No sé, Daniel. Hoy se vino antocianino, doctor, ¿no? Sí, antocianínico. Y acá tenemos el apio. Cómo me gusta hacer los calditos con apio. ¿Para qué es bueno el apio, doctor? ¿Qué le aporta a la salud del apio, doctor? Después se lo cuento. Al apio se lo cuento después. Muy bien, muy bien. Al apio se lo cuento después. Con esto estamos, doctor. ¿Pero todo eso le voy a poner? Sí. Con esto vamos a preparar una ensaladita. Con el apio vamos a hacer el aderezo. Ah, muy bien. Que la verdad es que va a quedar muy bien. Y le vamos a agregar también un toquecito de cebolla morada. Vamos a hacer una mayonesa realmente deliciosa para acompañar esta ensalada de langostinos, ananá, entre otras cosas. ¿Qué costo tiene esto, doctor? Vamos a ver por cuánto podemos hacer entonces esta ensalada de langostino por 130 pesos, doctor. Un regalo. Un regalo. Un regalo diferente para pasar unas fiestas distintas, con una rica ensaladita. Para hacer algo nuevo. Fue rico. Si usted se quiere lucir con sus invitados, haga esta ensalada. Yo quiero lucirme, obviamente. Enseguida volvemos entonces con más la preparación de Dante. Nos vamos a la mesa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Y el vestido te pega con los lábios? Muy bien, por suerte. Muy bien. Me cargan por el color del vestido, pero bueno. Te queda muy bien, Mariana. No importa si te cargan. Vos no te hagas problema. Es envidioso, porque a ellos les gustaría usar ese color. Mirá. Bueno, ¿cómo arrancamos? Tengo acá, Mariana, los langostinos, que los limpié un poquito para sacarle, digamos, tienen acá arriba como una venita, en algunos casos, casi siempre vienen limpios, pero a algunos les queda una vena que puede tener tierra. Entonces hay que tratar de limpiársela. Cortamos al medio y sacamos para aquellos que tengan ahí esa vena. Y después, para cocinarlos un poquito, en realidad ya están cocinados, pero para darle un toque más, calentamos un poco la sartén, agregamos un poquito de aceite nada más, y acá los vamos a cocinar. Y los quiero cocinar ahora, Mariana, porque tienen que enfriarse para la ensalada, porque la ensalada es una ensalada fría. Entonces el primer paso importante es cocinar los langostinos. Así que en la sartén los vamos cocinando. Hacerte unos brochets con estos langostinos, Mariana. Un pedacito de cebolla y los haces a la parrilla, es una maravilla. Una maravilla. Después un toque de sal nada más, un poco de jugo de limón. Se consiguen buenos y frescos acá en Córdoba, ¿no? Porque pensamos que nosotros no tenemos... Sí, hay bastante variedad. No se consiguen crudos, pero sí se consiguen, digamos, todo el año y hay de diferentes calidades, ¿no? Hay que tratar de comprar siempre buenos. ¿Están como blanqueados esos? O sea, ¿están cocidos...? Ya vienen precocinados, por eso tienen este color. De todas maneras, es importante cocinarlos un poquito nuevamente, como para que si tiene algún contaminante, digamos, que pudo haberse... Que se muera todo y chao. Exactamente. Arriesgarnos con pescado. Tal cual, no hay que arriesgarse. Y este es un dato por ahí interesante que seguramente el doctor puede también aportarnos algo de sus conocimientos. Los adolescentes y las personas que prueben por primera vez los langostinos, tienen que ser muy precavidos porque pueden resultar alérgicos. Exactamente. Yo tenía... Tengo una persona conocida que cuando los tocaba, ya las manos se le comenzaban a poner todas rojas. Pero mirá vos. Y también he ido a fiestas de 15, por ejemplo, donde los adolescentes probaban por primera vez el langostino y tenían una reacción alérgica. Entonces hay que, si los proban por primera vez, tienen que comerlos con cuidado. Es un dato para los jóvenes. Genial. Bueno, Dante, dejamos eso que se cocine. Yo lo dejo acá, que se vaya cocinando. Voy a esperar que se cocinen un poco antes de agregarle sal. No le quiero poner ahora porque se va a deshidratar demasiado. Y en el próximo paso armamos la ensaladita. Fantástico, re fácil. Gracias, Dante. Muy bien. Muy bien, Marianita. Muy rico aroma viene de la cocina. En la realización de la receta, le agradezco mucho. Tenemos que armar la ensaladita. Un grande, un grande de todos los tiempos. Del club del clan viene el tipo. Por favor, señorita, por favor. Bueno, mira, Marianita, ya está casi terminada la receta. Es muy simple lo que nos queda. Tenemos los langostinos que los habíamos cocinado y yo dije que los íbamos a dejar enfriar. Así que acá ya están fríos en la sartén. Los terminé con un toque de sal y un poquito de pimienta para que tengan buen sabor. Los agregamos sobre la palta, el ananá y las manzanas verdes. Todo en cubitos. Exactamente, que están cortaditas en cubos. Este jugo que quedó acá, si quieren usarlo para, por ejemplo, darle más sabor a la mayonesa, lo pueden hacer. Si no, directamente lo dejan de lado. Es decir, por ejemplo, este juguito, lo agregamos así un poquito acá, miren la mayonesa. Y le damos sabor y color a esta mayonesa que estamos haciendo para aderezar. En este caso, una mayonesa que hice yo, pero pueden usar una comprada perfectamente. Y le vamos a agregar el último toque a esta mayonesa, que es un poquito de apio cortadito bien pequeño y un toque de cebolla morada bien cortaditas también, ¿eh? Qué original, Dante. Queda muy sabrosa, muy sabrosa esta ensaladita, ideal, por eso te decía, para las fiestas, para hacer una ensalada distinta, ¿no? Una entradita puede ser también algo. Absolutamente. Si quieren hacer eso que les habíamos contado en un principio, los langostinos, por ejemplo, en un brochete, que lo pueden hacer en una plancha o a la parrilla o en una sartén, le pueden agregar esta salsita al final también. Qué bueno. Y les va a quedar buenísimo, ¿eh? Y con el mismo juguito de los langostinos, que es el toque diferente que le hemos dado hoy, ahora agregamos acá. Unas cucharadas, entonces, de este aderezo. Bastante, ¿eh? Pónganle bastante. Pero si voy a ponerle todo, Dante. Para que quede bien, bien, bien sabroso, ¿eh? Y bien húmedo. Perejil hoy no le vamos a poner, así que bueno, Mariana está salvada, ¿eh? Sí, voy a probar hoy. Ahí está. Mezclamos bien ahora, como cualquier ensalada, Mariana, y tenemos entonces terminada esta ensaladita que hemos hecho con ananá, con paltas, con manzanas y con langostinos y con este aderezo tan especial que hemos preparado. Yo lo voy a, la vamos a armar, si quieren presentarla bien. Siempre el toque original de Dante, mira qué bueno esto para copiar. Adentro de este ananá que está cortado al medio, lo vaciamos con el mismo ananá, es la pulpa del ananá, lo que está en la ensalada, y ahora vamos a usar el ananá para presentar la ensalada ahí y directamente también queda mejor presentadito, ¿eh? Súper original. Este es el postre suavecito, el toque suavecito que le doy. El toque de Dante. Exactamente. Bueno, gracias Dante, lo vemos terminado en un ratito. El emplatado, me parece que es el enananado. Sí, quedó divino, mirá que el actor. Buen término. Qué bueno, Dante. Quedó lindo, bueno, esta es una idea, digamos, para que puedan presentar así una ensaladita un poquito fresca, diferente, y también pintona, para que decore lindo la mesa festiva de la familia. Me encanta, me encanta. ¿Está rica? Está deliciosa. ¿La probaste? ¿Está buena? Un manjar. Fantástico, bueno, lo vamos a probar. Bueno, repasemos los ingredientes. Cómo no, los ingredientes que necesitamos entonces son 300 gramos de ananá, 2 paltas, 2 manzanas verdes y mayonesa a gusto. Además vamos a necesitar 300 gramos de langostino, sal y pimienta, también a gusto, aceite en cantidad necesaria, la herramienta de un apio y un pedacito muy pequeño de cebolla morada. Es un toque, un toque, como para que se den una idea, una cucharada colmada de sopera con daditos de cebolla, no más que eso. Fantástico, es un toquecito.